... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Sigue repitiéndose para escándalo y sorpresa mía ya que no es difícil encontrar esta limitación y error en textos de historiadores protestantes como de católicos o no religiosos que la reforma protestante del siglo XVI en España pues se limita a dos comunidades clandestinas que fueron prácticamente diezmadas en los autos de fe para lo que era la región de Castilla-Valladolid y para lo que es la región andaluza en Sevilla No existe el momento sin embargo queremos corregir esa simplificación y error histórico En Valencia en lo que es la comunidad autónoma valenciana hoy en la Organización Territorial Española de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas la de Ceuta y Melilla ahora vamos a entrar a recordar a un noble natural de Cagliari en Cerdeña pero que entonces estaba bajo la corona española y fue un hombre que estudió derecho tanto civil como eclesiástico que fue fiscal que formó parte de la administración y estuvo en un tiempo favorecido por el propio Felipe II vamos a recordar al doctor Segismundo Arquer procesado por el tribunal de la Inquisición de Toledo y quemado en la plaza de Zocodober en 1571 entramos en algunos detalles estudia en Italia muy joven se conecta con el grupo de discípulos y posiblemente con el propio Juan de Valdés recorre media Europa y establece conexiones con distintos reformadores incluso llega a contribuir para una gran historia de geografía con un ensayo sobre su isla natal y finalmente va a ser quien discipula a unos nobles valencianos de la familia de los centelles a Gaspar de Centelles y a su hermano Miguel de Centelles en el caso del primero Gaspar de Centelles va a ser también un mártir del Tribunal de la Inquisición en Valencia él va a ser instruido fundamentalmente aparte de encuentros personales que sabemos que mantuvieron a través de una correspondencia de la que vamos a hablar un poco después y en el segundo programa dedicado a su obra literaria hablaremos con el documento original voluminoso tal como se conserva en Archivo Histórico Nacional y la sección de Inquisición en Madrid vamos a conocer no solamente su argumentación en contra de quienes le habían procesado a ser quemado en la hoguera en Toledo como él se defiende con la Biblia y con la legislación de la época y también como escribe un gran poema tanto de las cartas que nos interesan más como ese gran poema vamos en este primer acercamiento el de la vida de este mártir Segismundo Arquer vamos a adelantar un poquito de su obra literaria el doctor Segismundo Arquer escribe un hijo de Federico Flirner concretamente Jorge en una colaboración del seminario que tenía la iglesia prefiteriana y que apareció como suplemento de España evangélica y que editaba el seminario evangélico unido y que se publicó durante la segunda república concretamente yo tengo adelante el número 2 impreso en enero de 1934 y allí hay una colaboración que viene del número 1 dedicada al doctor Segismundo Arquer donde nos precisa algunas cosas y que quiero leeros ahora el doctor Segismundo Arquer pertenecía a una antigua familia aragonesa que en 1567 ya podía recordar una historia de más de 300 años su blasón conferido a la misma por el rey de Aragón representaba un arquero sereno y tranquilo y una roca combatida por las embravecidas olas del mar en 1537 en 1537 según dice en cierta ocasión al refutar a un testigo tenía siete años de edad de modo que debió nacer en 1529 o 1530 su padre el doctor Juan Antonio Arquer de quien dice el hijo que servía en el consejo de aquel reino el de Cerdeña por uno de los consejeros y abogado fiscal es decir en el tribunal del virrey debe haber sido un hombre el padre recto y enérgico cuyo proceder le suscitó muchas enemistades en el tomo tercero y en los primeros folios se hallan numerosas certificaciones pedidas por Segismundo y entre ellas una de Jerónimo Zurita secretario de su majestad y del consejo general de la inquisición de la que resulta que en los años 1542 hasta 1547 numerosos habitantes de Cerdeña fueron condenados por testigos falsos su actitud en casos de prevaricación levantó contra él a muchos enemigos entre los personajes influyentes de aquella isla cuya moralidad por cierto no queda en muy buen lugar y que consiguieron envolverle en un proceso lo mismo que al virrey don Antonio de Cardona Juan Antonio fue echado primeramente en la cárcel pública y más tarde trasladado a la inquisición pero ambos pudieron justificarse el visitador y juez de residencia don Pedro Bager obispo de Arger fue llamado a capítulo se anuló la sentencia que este hombre infiel había pronunciado influido por los enemigos isleños y a Juan Antonio Arquer se le devolvieron las posesiones secuestradas y aún del estado de Infanzón de Aragón pasó al de Caballero Segimundo nació en Cayer y allí habrá estudiado las primeras letras en 1544 recibió la tonsura marchó a estudiar a la Universidad de Pisa según certificación del embajador Leonardo Nobili la Universidad de Pisa estuvo cerrada por los años de 1544 y 45 por causas de guerra y de pestilencia según la afirmación de Arquer él estudió allí unos cuatro o cinco años aproximadamente de 1542 a 1547 y como según testimonio del testigo número 19 se hallaba en Pisa entre 1545 y 48 habrá que suponer que allí estuvo dedicado a esos estudios universitarios que le van a formar y luego va a pasar ya al territorio español en el legajo 109 documento 1 del archivo histórico nacional en la sección de inquisición en Madrid hay un voluminoso grupo de documentos con este título costa este proceso de 753 folios ha sido muy emocionante ya que es el texto original donde están los comentarios y la las acusaciones y las defensas y las declaraciones de los testigos y la conclusión del proceso que se formula literalmente así su causa la causa contra el doctor Segismundo Arquer fue por haber propagado en España proposiciones heréticas de los luteranos y de mustero precisamente fue con el que colaboró para su cosmografía con una historia que escribió directamente en el corazón de Europa sobre la isla de Cerdeña y firmada por el propio doctor Segismundo en el folio 470 a la vuelta de ese folio él resume la situación de su proceso con estas palabras el nombre de Dios todopoderoso al cual suplico que alumbre a todos para que se acierte como más conviniere a su santo servicio gloria y alabanza amén Jesús el doctor Segismundo de nuevo evocamos otro de los solos de la reforma solo gloria solo gloria a Dios cuando estamos en una época donde en los países de nuestro entorno a uno y al otro lado aunque con distintas diferencias con claras diferencias del Atlántico se respetan los derechos humanos y por cuestiones de conciencia religiosa o de libertad de cultos no se suele matar a nadie es impresionante la firmeza de este hombre que da gloria y alabanza a Dios cuando sospecha y así en el poema al que antes aludía él lo rima sospechaba lo que iban a hacer con él ya que ese gran poema lo que está haciendo es recordando recordando la muerte la pasión muerte y el triunfo de Jesús él hace en ese gran poema que se tradujo a principios del siglo XIX al alemán aunque su original está en castellano y ahora se ha publicado como fruto de una gran tesis doctoral sobre la reforma del siglo XVI en Sevilla pues por Tomás Muñoz López pues ahí está el texto íntegro del que ahora leo yo unos cuantos versos lleva por título a Jesús por el tormento viendo atormentarnos como a ti sin razón y en esta dura prisión padecer el maltratarnos pues que vimos cautivarnos y meternos en este rincón acuérdanos tu pasión y podremos consolarnos y todo lo venceremos con tu ayuda si creemos y cuando atormentarnos veremos en garrucha o potro o en algún tormento otro harás Señor acordarnos que sin culpa por salvarnos azotes y duro tormento padeciste sin ningún cuento también por ejemplo darnos y contra nadie diremos porque Señor te imitemos es espectacular es desafiante es provocador lo mismo en aquel texto en prosa que ya leía literalmente y manuscrito del doctor Arquer o en estos versos que encabezan este gran poema luego el poema va contando todo lo que se procedía y sufría la persona que era detenida y encerrado él estuvo cerca de nueve años en la cárcel de la inquisición de Toledo hasta que lo sacaron para que desfilara por las calles y finalmente en lo que son hoy las ruinas del antiguo circo romano entregado al fuego él va describiendo lo que pasa desde el momento en que se le detiene que se le somete a interrogatorios que se le aplican tormentos aquí concretamente de los tres más conocidos es decir la garrucha y el potro él dice es que los ha sufrido que los está sufriendo que los están sufriendo otros e incluso otros más como el gran libro primero que descubre las antiguas artes de la inquisición española publicado por alguien que no hemos conseguido ponernos todos de acuerdo en saber quién era pero poco importa pero a mediados del siglo XVI artes de la inquisición española allí dice que además de estos tormentos y el del tormento del agua con la garrucha del potro lo más comunes la verdad es que había tormentos psicológicos tormentos que se proyectaban a sus descendientes hasta la cuarta generación pues dice que todo eso lo sufre y lo sufre para imitar a Jesús cada una de esas descripciones la presión el paseo la procesión terrible por la ciudad la lectura de las sentencias en este caso en la plaza de Zocodover y luego camino fuera de la ciudad hasta lo que se llamaba la vega porque es la parte de la vega y donde están los restos todavía hoy del circo romano cada una de esas partes del proceso va él explicándolas en verso ilustrándolo con lo que Jesús padeció y terminando con el estribillo para que así te imitemos Pablo recordad escribía sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo dentro de las actividades del centro de estudios de la reforma que fundé y dirijo acostumbramos hacer excursiones para vivir en los mismos escenarios diversos hechos de la historia del protestantismo español y en este caso cuando la ruta se hace por la ciudad de Toledo vamos explicando y leyendo como él había estado describiendo en verso cada paso la prisión los azotes la exhibición pública colocados en los en los tablados y más tarde entregados al fuego y siempre diciendo para que así le imitemos cuando después de haber explicado esto revelo que quien había compuesto estos versos en junio de 1571 desfiló desfiló por esos escenarios que recorremos pie a pie y fue entregado al fuego por su fe en Cristo repito de nuevo con aquella fe de el nombre de Dios todopoderoso al cual suplico que alumbre a todos para que se acierte como más conviniere a su santo servicio gloria y alabanza amén Jesús doctor Segismundo pondrías tu nombre en un texto así estarías dispuesto a vivir tu fe hasta esa situación de perder esta vida y saltar para gozar eternamente de la otra piénsalo escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios